Amigos, esto es lo inesperado. Cuando la política y el fútbol se mezclan, nos pueden dar momentos sorprendentes, como el caso de Hugh Min-sung, el mejor jugador de Corea del Sur. Al cumplir 28 años, estaba obligado a realizar el servicio militar de su país, aunque ausentarse tanto tiempo implicaría que se perdiera toda una temporada con el Tottenham, equipo inglés con el que brillaba, y que seguro le buscaría un sustituto. ¿Sería este el inicio del declive de su carrera? Pero existía una muy pequeña esperanza, pues la Constitución surcoreana contemplaba que si un ciudadano alcanzaba un logro extraordinario para su país, podría así exentar el servicio militar, y se acercaban los Juegos Asiáticos. De tal forma que Hugh Min-sung, liderando a su selección y jugando más con el corazón que con las piernas, consiguió lo impensable, la medalla de oro, lo que le permitió terminar la temporada en la Premier League, en la que vivió su mejor momento tras ganar la bota de oro al marcar 23 goles y dar 7 asistencias. Ahora Sony será el capitán con su selección en el Mundial 2022. Los mundiales nos regalan estos momentos inesperados.